Y nos vamos a ir ahora, querido público, con nada más y con nada menos que con Julián Gil, que pues obviamente fue el anfitrión, el rey de la noche, porque se trataba de su restaurante y que súper bien el restaurante, ya me lo recomendaron bastante y estaremos dándonos una vuelta en este restaurante, que se ve que está muy bueno. Él tiene un restaurante también en Mayania, ¿cuál es así? Entonces, bueno, le preguntamos por el tema de Marjorie de Sousa, ¿será? Porque Marjorie, acuérdense que hace días dijo, ¡ay, yo ya, por mí yo ya quiero limar la paz, limar las perezas, yo ya quiero que mi hijo convida con su papá! Y le preguntamos a esto a Julián, y Julián, bueno, pues estaba con su novia Valeria Marín, con que ya se comprometió, entonces también ya de paso le preguntamos si va a haber boda o no, y a ver qué nos contesta. ¿Cómo va? ¿Habrá boda, no habrá boda? ¿Habrá boda en algún momento? Ahorita no es nuestro plan a pronto plazo, pero seguramente sí. Es que cuando la boda se pone nerviosa. Yo, bueno, ni yo de compromiso, ya hay al niño de compromiso. Ya, acá, ya hay al niño de compromiso. A ver, no, a ver, muéstranos. Bueno. Ay, guau. Gracias. Julián, me gustaría preguntarte, ¿cómo viste tu paso por Siéntese Quien Pueda y por qué saliste del proyecto? Sigo en el proyecto. Sigo, lo que pasa es que al señor Carlos Mesberg, que es el productor, le pedí que me diera un tiempo para hacer un proyecto aquí en México, que es un proyecto que también soñaba con hacerlo, que inclusive venía haciendo casting hace como tres años, dos años y pico, se había postergado, que ustedes saben que es el maleficio. Ya hoy, gracias a Dios, soy parte de ese proyecto. Y justo antes de empezar, Siéntese Quien Pueda, con Carlos lo hablé, lo hablé, de, oye, Carlos, me encanta el proyecto, pero si se llega a dar el maleficio y el güero, me elige, me gustaría que me diera la oportunidad de ir a hacerlo. Ese fue el acuerdo, ahora estoy aquí haciendo gracias a Dios el maleficio y eventualmente volveré a Siéntese Quien Pueda. Gracias. La pregunta obligada, Julián, ¿te gustaría que tu hijo, tu pequeñito, estuviera compartiendo este logro en este momento contigo? Es una pregunta obligada, pero es una pregunta que no me gustaría contestarla hoy, porque no quiero empacar una noche tan especial. Saben que nunca he cerrado el tema del niño, pero hoy no me gustaría hablar de eso, porque tampoco hay mucho que hablar. Pero Marjorie nos dijo hace poco que... Si somos padres, sabemos que sí te gustaría. Es obvio, entonces de alguna manera la pregunta no cabe. Pero Marjorie nos dijo hace unas semanas atrás que ella está dispuesta a que puedas convivir con tu hijo desde el amor, dejando los dimes y diretes. No se lo tienen que hacer ustedes, en todo caso me lo tienen que decir a mí, ella tiene mi teléfono. ¿De qué vale que se lo diga a ustedes? ¿No se comunica contigo? No, nada. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Creo que no es en la noche para hablar de eso. Bueno, es que no te habíamos visto. No, no sé, mamita. Yo sé, yo sé. Tenemos su posibilidad de platicar contigo. Pero de alguna manera es que no les puedo contar mucho porque no sé mucho más. O sea, no hay mucha más información. O sea, me encantaría poder darles una información positiva, nueva. En tu corazón, ¿cómo te sientes ante esta situación? Pero me refiero con tu hijo, que no puedes compartir este momento. Eso va a pasar, eso va a pasar. Luego hablamos de eso. ¿Sigue ese diario, estudiando ese diario? ¿Ah? Siempre. Sí, luego hablamos de eso. ¿Cómo apoyas a Julián por esta situación? Sí, momentos difíciles. Pues yo hago segunda a lo que dice Julián. Creo que hoy es todo en relación al restaurante. No hay mucho que decir. Ustedes saben, las preguntas son constantes. No hay mucho que decir. Hoy es la noche de Juli, de sus socios, del restaurante. Tiempo al tiempo, así lo han dicho. Y ojalá eso suceda pronto. ¿Qué piensas de cómo han manejado las cosas, Marjorie? Respeto mucho la pelián. Quiero hacer una pausa porque quiero hacer otro poquito. ¿Cómo va? ¿Habrá boda? ¿No habrá boda? Bueno, pues tiene mucha razón, Julián. A ver, Marjorie se la pasa diciéndole a todo mundo que hay. Quiero que mi hijo convida con su papá. Pero ¿por qué no le habla a Julián directamente? Marjorie no se ha portado muy bien, chicos, con esta situación. Hemos sabido cómo hizo sufrir a Julián. Y fíjense cómo logró que Julián estuviera manteniendo al niño. O sea, todas las obligaciones, pero sin ningún derecho. No, eso está muy mal. Eso está muy gacho. Pero, en fin, ahí está la situación. La verdad es que mucho éxito para Julián Gil en su restaurante. Qué bueno que está contento con Valeria Marín. Y mira, cuando ya el niño fue un poquito más grandecito, decidirá estar con su papá. Porque hay que decirlo, Julián Gil ha sido un gran papá. Eso no podemos negarlo absolutamente con nadie. Mira, dice Sandra, te como siempre la prensa y estos reporteros cagándola con Julián Gil. Ay, no, dice por acá, la risa incómoda, dice por acá. Aquí de ratos me falla, dice Mari Castellanos. Laura Terán Ruiz, esa mujer utiliza a sus hijos para joder la vida a Julián. Zaira Hernández golpea. Se pasan los reporteros que le andan preguntando a la novia de Julián acerca de Marjorie. Pues sí, te quedas incómodo. Pues sí, sí es incómodo. No les puedo llevar la contada que yo publico. Natalia Rodríguez, ¿qué tipo de comida ofrece el restaurante? Contéstame como Rosy. Natalia, tengo entendido que ofrece comida internacional. Puedes comer desde un pollito hasta un arrocito. Tendré que probarlo. Amo México. Ay, ven.